Nos piden calcular el valor de x en esta figura, y como ya te diste cuenta estamos en un triángulo rectángulo donde podemos aplicar el teorema de Pitágoras, y ¿qué dice el teorema de Pitágoras? Dice lo siguiente, que la hipotenusa al cuadrado, es decir, x al cuadrado, es igual a este cateto al cuadrado más el segundo cateto, que es x menos 4, elevado al cuadrado, y eso vamos a resolver. X al cuadrado lo vamos a dejar expresado tal como está, 16 al cuadrado nos da 256, más, aquí vamos a resolver con binomio al cuadrado, primer término al cuadrado sería x al cuadrado menos el doble del primer término por el segundo término, 2 por x por 4 nos da 8x, más el segundo término al cuadrado, 4 al cuadrado nos da 16. A ver, si te das cuenta que tenemos x al cuadrado en este miembro y también en este miembro, entonces podemos cancelar este 8x negativo, lo vamos a pasar a este miembro como 8x positivo, y aquí sumaremos 256 más 16, que nos da como resultado 272. Entonces, para calcular el valor de x, vamos a dividir 272 entre 8, que nos da como resultado 34, y esa es la respuesta, ya que lo tienes, lo máximo. Nos vemos en un próximo video chicos, chau chau.